Esta es una caja que te debes de comprar, estos son varios decks que estarán dentro del competitivo. Familia, seme bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ya ha pasado más de una semana desde la salida de esta nueva caja, Phoenix Blaze, así que nos toca analizar si realmente vale la pena esta caja y qué decks se hicieron competitivos. Como siempre, ahora dejo pasar un poco más de tiempo para tener un poco más datos y realmente poder definir, ya que muchas veces con una sola semana no es suficiente, sería más una opinión que un análisis. Vale, empecemos con un resumen rápido de lo que es esta caja. Primero que nada, trae soporte para el Phoenix, para el dragón al lado de Ra, que por desgracia, al tener 3 VRs, te hizo muy caro. Lo bueno es que esta es la única caja que necesitas, más la habilidad y listo. Pero sí, por el momento parece que es puramente memingo, es nada más para divertirte. Por eso, si quieren ver el video de todos los decks, ya están casi todos subidos al canal. Links de todos ellos en la descripción. Pero sí, conclusiones de Ra, quedó un poco atrás. Esperemos que luego le mejoren la habilidad un poquito, nada más para que sea ligeramente más viable. Pero obviamente, seguirá siendo meme. Vale, luego nos vamos al arquetipo de Shadol, un arquetipo muy bueno del TSG. Y esto no es algo que diga yo, simplemente me basé en un videito que vi por ahí. Seguramente ahorita está apareciendo en pantalla, de alguien que sí le sabe al TSG. Y que mencionó que este es uno de los mejores decks de la historia del TSG. Pero, por desgracia, aquí parece ser que no hace mucho. Por más que le dieron una habilidad con varios monstruos muy poderosos, esperemos que luego también le mejoren la habilidad. Y que pongan las demás cartas, por lo menos en la habilidad, para que realmente se puedan mover bien. Pero bueno, de todas maneras, se está viendo. No crean que es súper malo, como muchos se lo están vendiendo ya. Pero efectivamente, no es lo que muchos habían creído. Vale, luego también tenemos soporte para las Machinas. Que también está viendo un poco de jugabilidad, un poco más que Shadol. Lo está superando ligeramente. Entonces, estos tienen un poquito más de posibilidades de posicionarse dentro del competitivo. Ya está, vamos a analizar el competitivo, los datos del competitivo. Y ya podremos definirlo. Y también tenemos el deck de Mayakashi, que sorpresivamente está siendo muy bueno. Uno de los mejores decks de la caja, junto con su nueva habilidad. Y bueno, aquí no podemos ver alguno de los arquetipos. No sé por qué pusieron tantas cartas de Ra, en lugar de poner de otros arquetipos. Pero bueno, también tenemos el mejor deck de la caja. Ahorita vamos a ver también los datos, para que no digan que nada más les estoy hablando por hablar. El deck de Constellar, el cual trajo una muy buena carta de CR, junto con la habilidad que ya había salido antes. Aquí es donde muchos, que siguieron mi consejo de no comprarse dicha promo de Pleiades, aprovecharon muy bien. Y al comprarse la promo, también se compraron esta caja. Y lograron sacar más cartas, para hacerse el arquetipo de Constellar. Me alegro que les haya servido ese consejo. Ya saben que si no se quieren perder más de esos consejos, especialmente para los free to play, así como yo, suscríbanse al canal, siempre sacamos consejos para los que van iniciando, y para los free to play. Pero sí, regresando a lo que es Constellar, es el que consideramos el mejor deck de la caja, y la verdad es que es un deck muy fácil de usar. Si quieren ver el combo principal, links también del video en la descripción. Vale, y hay otros decks como Su Ship, que tampoco sale aquí, pero que también es un buen deck free to play, que únicamente con la nueva caja te lo puedes armar. O el de Cosmos, que ya tiene el Cosmo Town, lo hace muy bueno, pero como que le hace falta un pequeño detalle. Pero bueno, ese es el resumen rápido, vamos a ver qué tanto se están jugando las nuevas cartas. En la clasificación de popularidad, nos podemos dar una mejor idea. Primero que nada, el deck más usado dentro del juego en sí, es el deck de Neos, por supuesto, uno de los decks un poco baratos, y que al ser anime, pues sí, es muy usado. Pero luego tenemos precisamente el deck de Constellaciones. Luego, luego, ya en segundo lugar. Y luego en tercer lugar tenemos a los Su Ships, precisamente. ¿Por qué? Porque es muy barato de armarse, únicamente con la nueva caja. Por eso es que se ve más que muchos de los decks, por más que sean mejores que ellos. También tenemos a los Tenis después. Luego tenemos a los Blue Eyes, Life Twins, Magos Oscuros, el dragón al lado de Ra, luego, luego. Igual, como es un deck anime, por más malo que sea, se va a jugar. Por lo menos en los primeros días. Luego vemos Cosmos, Luna Luz, entre otras cosillas. Igual, si vemos Mágicas y Trampas, vamos a ver un poco de lo mismo. Neos, Tenjis, Constellar, el mismo orden, básicamente. Y luego vemos un poco más de lo mismo por acá. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar. En la caja también viene Prisión de Barrera de Hielo, la cual es la tercera Staple, bueno, la tercera carta de Trampa más usado. En cuanto a Staple, es la octava carta más usada. Por supuesto, no se juega tanto, ¿por qué? Porque muchas habilidades ya te restringen que puedes invocar de manera especial, y como esta cosa invoca de manera especial a tu campo, pues para varios decks no es útil. También, como está limitado a tres, pues golpea con otras cartas que también son muy buenas. Pero sí, otro motivo por el que la caja es muy buena. Pero, ahora sí, la pregunta que les interesa a más personas es, ¿qué tan competitivos son los decks de la nueva caja? Y cuáles son los decks competitivos. Para eso nos vamos a los datos de Duelings Meta. Aquí ya filtramos un montón de cosas, y ya nada más estamos viendo personas que han llegado a Radio Duelos, o que han topeado a un torneo. Quiere decir, ya un poco más competitiva la cosa. Y, en primera instancia, estamos viendo una imagen donde únicamente mostramos los nuevos decks. Decks que tengan nuevas cartas. Así podemos ver cuál es el deck más usado de la nueva caja, precisamente. Entonces, el primero que vemos es Constellar, con 47, y luego Mayakashi. Si te fijan, es una diferencia muy grande. Entonces, sí, definitivamente, Constellar es el mejor deck de la nueva caja. Ahora, ¿cómo se comparan estos datos con todos los demás decks? ¿Cuáles son los decks más usados en sí, dentro del juego? Pues, ahora sí, vemos a Constellar de nuevo, en primer lugar. Luego, los Mayakashi. Ojito, estos, en los últimos días, han estado viendo más y más juegos, a diferencia de los Tenji, que ven menos y menos juegos. Ojito, esto puede ser, más que nada, por el hecho de que es una nueva caja, y muchos están probando decks, o que ya se aburrieron simplemente de los anteriores decks. Pero, aún así, por los números, sí se ven muy bien estos dos. Luego, también tenemos el Sushi, por ejemplo, lo mismo, como dije, como es Free to Play, se juega un poquito más. Ya lo vemos Shadol, Cosmos, Life Twins y Yubel. Ya vemos la introducción de viejos decks. Pero, ahora sí, en el ámbito más competitivo, en los torneos, ¿qué es lo que más se ve? Pues, bueno, aquí tenemos la última métrica. Ahora sí, esto únicamente considera los decks que han topeado, por lo menos, top 16 en algún torneo. Y tenemos a Constellar, con 20 decks, seguidos muy de cerca por Mayakashi, con 17 decks, seguidos por Tenji, el considerado tier 1, en estos momentos, con 14 decks. Luego, ahora sí, ya vemos a los Esforce, Yubel, Life Twins, Shadows. Y, aunque no aparezcan por aquí, también tengo que mencionar a los Machina. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, los separaron en dos, los Machina, prácticamente puros, y los Air Machin, que es Machina, junto con algún otro arquetipo, como los Infinitracks. Y ya con eso, si juntamos esos dos, serían 6 decks. Estarían entre Yubel y Life Twins. Entonces, otro deck a considerar. Así que, ya con esto, por mucho que digamos que, nada más están viendo más por que son nuevos decks y porque la gente ya se cansó de los viejos decks, de todas maneras, son muchos decks que han topeado. Y, de hecho, si quieren ver los datos, varios de estos decks de los 20 de Constellar y Mayakashi, han llegado a ganar el primer lugar. Quiere decir, han vencido a otros decks como Tenji. Entonces, si veas por donde lo veas, esta nueva caja sí trae muy buenas cosas. Por lo menos, podemos considerar Constellar y Mayakashi como parte del meta. De hecho, me sorprende que los de Duelings meta no lo hayan puesto luego luego a Mayakashi como parte del meta. Digo, entiendo por qué no pusieron a Constellar ahorita en Tier 1 y Mayakashi tal vez también sea Tier 1. Entiendo por qué no los ponen así, pero oye, por lo menos, ponerlos como Tier 2, Tier 3 a ambos. Pero bueno, supongo que no quisieron verse mal poniendo un deck y luego la siguiente semana quitándolo, pero sí. Y como dije, tal vez también, así como los de Duelings meta pusieron como High Potential, los Air Machine, los Machina podrían hacer algo. Así que, es posible que tengamos 3 decks dentro del competitivo de la nueva caja. Lo más probable es que el título del video diga 3 decks competitivos con signo de interrogación porque el último ya depende de cada quien. Ustedes definen si ponerlo o no. De todas maneras, también Shadow está por ahí. Digo, no creo que entre al meta, sinceramente, pero no se queda atrás. Por más que no es tan bueno, ahí lo estamos viendo en algunos torneillos. Pero bueno, familia, síganme en los comentarios cómo pondrían su tier list ya a partir de estos datos y si realmente creen que valga la pena o no esta nueva caja. Porque al final, este fue mi análisis de lo que es la nueva caja. Ya saben que para un buen análisis tenemos que tener información y es lo mostrado el día de hoy. Ya saben que nunca me saco nada de la manga. Siempre es analizando los datos que tenemos a nuestra disposición. Vale, familia, ahora sí los dejo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!